Toma de juramento al señor Presidente de la República de Colombia, electo Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego, por parte del señor Presidente del Congreso de la República, ciudadano senador Roy Leonardo Barreras Montialegre, Presidente del Congreso de la República de Colombia. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de Presidente de la República os impone, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. ¡Sí se fudó, sí se fudó, sí se fudó, sí se fudó! ¡Sí se fudó, sí 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 se fudó, Aplausos Una paloma nueva de la paz, señor presidente, la paloma de la paz total. Aplausos Las 21 salvas de saludo al señor presidente. Batería, misión de fuego. Aplausos 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 Gracias por ver el video.